Manuel Somoza, qué gusto saludarte, tu explicación por favor en torno al mensaje de Jerome Powell, parece como confuso, no sé cómo lo estén tomando los mercados esta mañana, explícanos y muy buenos días Manuel. ¿Qué tal? Buenos días Tania. Bueno, ayer la verdad que el comunicado de la Reserva Federal estuvo muy confuso, primero se dio el comunicado, los mercados tomaron muy bien todo lo que ahí se dijo, sin embargo minutos después en la rueda de prensa de Powell, pues se contradijo con lo que había dicho minutos antes. Entonces lo único que creó fue una enorme confusión que terminó desbarrancando a los mercados y dándoles bajas importantes. Es una pena que sea tan malo este personaje para comunicarse. Sí, sí. Entonces, bueno, si hubiera dicho eso nada más, otros hubieran sido los resultados. Sí. Pero por otro lado, y con una gran diferencia en la comunicación, el Banco de Inglaterra sube 75 puntos base y simplemente dice que tienen margen para moderar las alzas hacia adelante y las condiciones mejoran y punto. Y ahí no hubo esas confusiones que tuvimos en Nueva York. Ya. Pero bueno, cuando las cosas estaban muy bien, ayer el peso llegó a tocar los 19.50, hoy está en 19.65, muy firme de todas maneras, bastante bien. Pero las bolsas sí tienen un tono negativo en todo el mundo. Sí, veíamos. O sea, que eso es lo que tenemos. Bueno, pues ahí está parte de las reacciones en torno al mensaje de Jerome Powell, la diferencia también en Inglaterra. Estamos muy atentos, como siempre, Manuel. Manuel, gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias a ti. Mañana tendremos el dato de la nómina no agrícola, que es de la mayor importancia. Muy bien, lo revisamos contigo. Muy amable, Manuel. Buen día. Igualmente para ti. Gracias.